13 pares de opuestos Buenas, buenas criaturas del YouTube Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español y en este video vamos a aprender 13 pares de opuestos La mejor manera de aprender y ampliar nuestro vocabulario ¿Está bien? Entonces, este es el canal Usina de Español Yo soy Lucho Aguilar y aquí tenemos contenido de calidad Cada semana tenemos 3 videos ¿Está bien? Entonces, vamos al asunto ¡Acompáñame! 13 pares de opuestos Comencemos Número 1 Cerca y lejos Aquí tenemos el primer par de opuestos Cerca, que es próximo y lejos, que es distante Número 2 Rápido y despacio Son opuestos 3 Alto y bajo Número 4 Entretenido Y aburrido Cuidado con esta palabra porque mucha gente la utiliza mal Aburrido Es lo contrario de entretenido Número 5 Vacío Lleno 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 Lo que en portugués tú dices Cheio es lleno ¿Está bien? Número 6 Gordo Y flaco Son opuestos Entonces, flaco es sinónimo de delgado Lo que ustedes dicen, magro Número 7 Número 7 Seco Y mojado Mojado Con J Muy bien Vamos a la frase número 8 Pero antes Si eres nuevo por acá Este es el canal Usina de Español Te invito a que te suscribas Y le des like al video Y que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ni un solo video Que cada semana estamos subiendo al YouTube ¿De acuerdo? Número 8 Reír Y llorar Reír Y llorar Número 9 Si Y no Si Con tilde Con ese acento gráfico Es la afirmación Adverbio de afirmación Número 10 Estrecho Y ancho Estrecho Sería en portugués Estreito Y ancho Sería lo que ustedes dicen Largo Número 11 Fuerte Y débil Débil es que no tiene fuerza Número 12 Subir Y bajar Son opuestos Subir Y bajar Con J Muy bien Número 13 Corto Y largo Corto Y largo Vamos a repetir Una vez más Estos pares de opuestos Del 8 al 13 Repite Reír Llorar Si Si No Estrecho Ancho Fuerte Débil Subir Bajar Corto Largo Muy bien Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima clase de Usina de Español Nos estamos viendo Chau